Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y hoy te quiero hablar de la posición de el misionero. Si ya sé que lo primero que pensaste es, nah, ¿qué es lo que me puedes decir si yo lo sé y lo practico? Bueno, quiero decirte que hay diferentes formas y variantes que puedes ir agregando a la posición del misionero. Y la de hoy queremos platicarte que puede ser con los pies, ya sabes, con los pies la persona que esté abajo, que puede no nada más ser una mujer, pero finalmente, hablando heterosexualmente, esa mujer con los pies abre esa, abraza el cuerpo del hombre poniendo sus pies sobre las nalgas del compañero. Él se posiciona arriba de ella y ella lo va abarcando con las piernas por encima de la cadera de él, apoyando los talones en las nalgas. Las ventajas es que, bueno, ella puede cambiar el ángulo de penetración y lo sabes bien que hay de repente ciertos ángulos que puedan llegar a ser dolorosos o bien hay algunos ángulos que pueden llegar a ser mucho más placenteros y de esta manera ella tiene la posibilidad de amoldar el ángulo, puede ayudar también a él dando el ritmo un poco de la penetración porque, pues, si tiene la suficiente fuerza para mover su cadera puede ir modificando el ritmo, puede cambiar la fuerza de penetración al utilizar las piernas y atraerlas hacia él. Existe un contacto visual entre los dos y ella puede, él puede apoyar parte de su peso en los muslos de ella. Sin embargo, las desventajas serían que él tiene que cargar su peso propio en brazos, lo cual puede ser cansado para algunos hombres. Entonces, la posición puede exponerla a que, pues, de repente él ya sabe muy amorosamente que era detenerse ahí en sus mamas y, santo Dios, del dolor de las costillas o en los hombros y pueda llegar a ser un poco más doloroso y sentir la presión o bien simplemente de sostener el piezo de él. Es importante tener cuidado de no poner todo el peso sobre ella porque, bueno, hay mujeres que puedan no aguantarlo. Pero esta parte donde la mujer abraza el cuerpo del hombre también le puede permitir la posibilidad de acariciar, sobre todo si sabes mover tus pies y poder acariciar sus nalgas y de todas formas a dar esta sensación de acogimiento, de abrazar, que para muchos hombres puede ser muy importante también este contacto emocional y sentimental. Entonces, practica abrazar con los pies mientras estás haciendo la posición del misionero.